¿Cuándo y por qué seguir a personas en LinkedIn? LinkedIn Pro Activo 1107 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de LinkedIn Pro Activo, ya saben en que este espacio es para todos aquellos profesionales que buscan mejorar su marketing, sus ventas a través de LinkedIn. Bueno, hoy estamos un martes 20 de diciembre del 2022 en el segmento de marketing. Vamos a hablar sobre cómo podríamos, el objetivo más bien acá será comprender cuándo y por qué deberíamos seguir a ciertos profesionales, personas dentro de LinkedIn, ¿no? Y es que, vamos a entrar en contexto, a medida que el mercado profesional y laboral, pues global, continúa cambiando, ¿no es cierto? Debemos tener acceso a diferentes perspectivas, conocimientos únicos de profesionales increíblemente calificados que habemos dentro de LinkedIn. Y me voy al otro lado, te dejo al, tú que me estás escuchando, si eres un profesional con grandes conocimientos, es una gran oportunidad para que los compartas dentro de LinkedIn, ¿no? Volviendo al tema de los expertos, desde los expertos hay de, de todas las áreas, ¿no? Ciberseguridad, hasta expertos en agricultura, líderes de opinión, sobre diversidad, liderazgo, expertos que en el mundo están hablando y compartiendo dentro de LinkedIn. Así que, si tú estás del otro lado también para, pues, obtener más información de estos profesionales, actualizaciones, consejos de personas con quienes, este, de pronto no los conoces, pero que estos tienen, sabes que tienen el conocimiento, tienen una solución, pues, el tema es que lo sigas, ¿no? Ya vamos a ver que mucha gente confunde el seguir con conectar dentro de LinkedIn, ¿no? O también si estás buscando conocimientos de pronto para resolver desafíos profesionales difíciles o informaciones, novedades de última hora de tu sector, consejos sobre cómo crecer en tu carrera o de algún área en especial, sea, pues, ventas, marketing, finanzas, innovación tecnológica, lo que sea. Lo importante será, y el reto es, este, más bien el consejo, antes que reto, el consejo es que tú sigas a esos líderes de tu sector o de otros sectores que son influentes para ti y que te pueden aportar muchísimo contenido y valor, experiencia basado en esas, en esos conocimientos, ¿no? Entonces, conectar versus seguir. Normalmente, las conexiones que tenemos con personas que se vuelven de primer grado son personas con las cuales tenemos, pues, una relación de confianza, ¿no es cierto? En algunas ocasiones, compañeros de trabajo, alumnos, ya saben que en este caso, cuando nosotros queremos hacer negocios por LinkedIn, estos seguidores, estos, perdón, contactos de primer grado son tus potenciales clientes, ¿sí? Pero a ellos normalmente, este, no hace falta que les sigas, ¿sí? Entonces, si tú lo que quieres aprender de personas que no están en tu contacto de primer grado, que son referentes del sector porque quieres, este, aprender de ellos, o si en este caso tú quieres ampliar la red de contactos para seguir a esas personas porque quieres tener luego una relación más cercana y a través también de conectar, Entonces, tienes que, normalmente, el feed, luego cuando tú entres a LinkedIn, te va a mostrar el contenido de todos aquellos profesionales que tú estás siguiendo, ¿sí? Y por eso, dentro de una estrategia de negocios y de ventas dentro de LinkedIn, el seguir a esos potenciales clientes o hacer con ciertos mecanismos, que es lo que nosotros enseñamos también para que ellos te sigan, va a ser que tu contenido, si fuera el caso, que tú estás generando contenido, tú eres el experto, el influencer, el que quieres darte a conocer con tu marca profesional, que estas personas vean ese contenido en ti, ¿no? En todo caso, en el otro episodio, la próxima semana, les mostraremos, pues, cuáles son los pasos para que puedan seguir a los profesionales y no se vayan a confundir. Una cosa es seguir y otra cosa es conectar. Así que, con esto, nos despedimos y, nada, saben ya que está la lista de espera para el curso Express Atrae y Prospecta en LinkedIn. Para acceder a la lista, pues, tienes que darle el clic en el enlace o cateman.com slash curso espera, ¿sí? Y, pues, esto va a estar para el 26 de enero del 2023. Estamos trabajando muy fuerte para ello y vas a tener, por el hecho de solo inscribirte en la lista de espera, un bono de 50 dólares en la compra de este curso. Así que, bueno, sin más, me despido. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de negocios dentro de LinkedIn. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Chau, 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 chau.